¡Oh, oh, oh! Hoy vamos a hacer un especial de Día de Muertos o Halloween del terror, de todos estos días que se vienen. Así es, como ya saben, en octubre la mayoría de la gente ya empieza a hacer sus fiestas, a poner sus altares en México, a poner maquillajes, etc. No nos queríamos quedar atrás y estos días hemos estado viendo películas coreanas, que buscamos las mejores películas de terror. Y dijimos, bueno, vamos a verlas y les podemos recomendar algo, pero... Pero, la verdad es que pasó algo muy raro, porque de todas las películas que vimos, ninguna nos pareció en realidad de terror, ¿no? Sí, el día de hoy les vamos a dar el top 5 de películas que no deben de ver de Corea. Así es, es el top 5 de películas coreanas de terror que no deben ver. Y por eso decidimos pintarnos como de... Catrinas, exacto. Es culpa de nuestros intentos. Ya saben que no hacemos maquillaje. Y, pues, nos quedó muy mal a nuestro parecer. Sí, pero... Es la primera vez que nosotras solas nos pintamos. Sí. Y nos costó mucho trabajo porque es muy difícil que te quede así blanco. Claro. Son capas y capas y capas. Pero, bueno, lo hicimos por ustedes y para que tuvieran un video diferente y no nos vieran solo ahí a nosotros y hablarles de películas. Entonces, vamos a platicarles de películas coreanas que son supuestamente de terror mientras estamos de Catrinas mexicanas. ¿Vuelvo a apagar la luz? ¡Uuuuh! Vamos a empezar. La primera película se llama Deadbell, que es algo así como la campana de la muerte. La muerte. Esta película lo que más atrae es que sale Kim Boom, el que sale en Boys Before Flowers, el muchachito. Entonces, era como... Dijimos, ah, sale un actor conocido. Vamos a verla. Más que de terror, yo diría que esta película es un poco de suspenso, pero... De todas yo creería que esta es la mejor. O sea, se supone que todo el tiempo creen que es un espíritu malvado que los está aterrorizando, porque todo esto obviamente pasa en una escuela, ¿no? Por eso es como la campana del terror. Como esas dos por la campana, pero del terror. Entonces, de pronto sí está un poco decente y de repente se pierde, ¿no crees? Tiene momentos en los que, digamos, intenta emular un poco esta película de Saw, que creo que en español se llama Juegos Diabólicos. Sí. Entonces, igual y como por esas partes sí es un poco terrorífica. Pero, en realidad, bueno, obviamente no les vamos a dar spoilers, porque igual son como que no las vean porque están chafas, pero, oh my God, véanlas porque están chafas, ¿sabes? O sea, más bien es como véanlas, pero sepan que son chafas, ¿no? Sí, sepan que no se van a asustar. No son películas de terror, de verdad. Como otras películas que te tienen así. Como Poltergeist o El Exorcista. Ajá. En esta, al principio les digo, sí como que sí es como de, como dice Diana, de los juegos de... Del hambre, ¿verdad? De los juegos diabólicos. De los juegos diabólicos. Y sí crees que hay algo que los está como jugando con sus mentes, pero luego no sabes si es algo, alguien, un ente. Muy confuso todo, la verdad. En general te entretiene, así que, pues bajo su propio riesgo, pero véanla. La siguiente película es la de Hansel y Gretel. Esta película Diana y yo la vimos hace un par de años, pero es tan mala que no nos acordábamos. Y la volvimos a ver. La volvimos a ver y nos acordamos como a la mitad de la película. Jamás entendimos bien qué era lo que pasaba. Obviamente trata de una casa en un bosque con niños, pero luego resulta que en realidad estos niños ya tienen como 100 años, no sé cuántos años tienen. Exacto. Hay algo ahí como de magia y como de, ¿cómo se dice? Como de fantasía, ¿yo sabes? Como que llegan adultos a esa casa y más bien en vez de que la bruja rapte a los niños es al revés, ¿no? Como que los niños raptan a los adultos. Pero nunca explican por qué es que estos niños se supone que ya tienen tanto tiempo viviendo así y siguen pareciendo niños. Hay cosas sobrenaturales que en realidad nunca son explicadas, pero como que, o sea, te explican una parte, unas cosas que sí entiendes. Y dices, ah, ok, pero ¿por qué pasan ciertas cosas que de repente no explican, no? Entonces, claro, como de dónde sacaron ellos sus poderes. Claro, ¿no? ¿Por qué son sobrenaturales estos niños? Entonces, igual, lo que sí es que está bien producida, por momentos tiene efectos muy buenos. En general, como que, digamos, el sed o la casa o el bosque, cuando lo pasan es como bonito, o sea, se ve que sí le pensaron. Como de todas las que vimos de terror, era la que más dinero tenía. Claro. Sí, entonces, esta se llama Hansel y Gretel, por si la quieren ustedes pasar a ver. La siguiente se llama Cinderella, o sea, Cenicienta. Todo el mundo ha hecho una versión de Cenicienta y los coreanos no se querían quedar atrás con una película de terror. Ahora que lo pienso, todos son como de la campana de la muerte, como de adolescentes. Como que les encanta que el adolescente sea ahí como de dónde viene el peligro, ¿no? Y esta película, ¿cómo hablarles de ella sin darles como el spoiler, no? O sea, trata de un espíritu que se aparece en la sala de operar de una señora que es doctora, es cirujana plástica. Y pues este espíritu es como malvado y como que empieza a molestar a la chava que operan al principio de la película, ¿no? Como que se le mete con ideas feas, empieza a decir como cosas de tú, tú no eres bonita, yo soy la bonita, no sé. Como de quedaste mal, tu operación no valió la pena. Como que empieza a trolear, digamos, ¿no? Obviamente en esta película solo pasan como una de las, digamos, pacientes víctimas. Pero obviamente se supone que este espíritu ya lleva como cazando mucho tiempo a todos los pacientes de esta doctora, ¿no? Entonces obviamente hay un twist al final de quién es este espíritu o fantasma y por qué es que está como acechando a todos los pacientes de esta doctora en específico, ¿no? Digamos que ahí está la trama, como el, ah, ok, ¿por qué? Pero pues igual, insisto, como que terror. Sí, o sea, a final de cuentas de estas tres películas que llevamos, ninguna ha sido de verdad como de, como estamos acostumbrados con las películas gringas, digamos, ¿no? Que en realidad... Que por lo menos te hacen saltar de tu asiento. Claro, que te dicen si es un espíritu que lleva 500 años aquí acechando o... O que sí, es como un demonio o algo así, ¿no? O es un fantasma, una bruja, un demonio, un ente malvado real. Claro, en todas estas, a final de cuentas, pues se van a dar cuenta que no es como un demonio que lleva siglos tratando de matar a la gente. La siguiente película se llama Loner, que es como solitario. Y esta película en sí de terror no la encontré nada, o sea, nada, ¿no? De pronto se convierte un poco en el bullying, que a una niña le hacen bullying y luego terminan, pues, golpeándola, se vuelve loca. O sea, pero nunca encontramos como el fantasma, ¿no? Como la parte de así, de terror. La historia en sí está buena, digamos, como que sí es intrigante y todo y la quieres seguir viendo. Pero conforme va pasando el tiempo, dices, ok, la película ya lleva una hora. ¿A qué hora me van a asustar? Perdón. O sea, como que fuiste a ver una película coreana, punto, ¿no? Como que no es necesariamente una de terror. Sí, sí, sí. Pero pues igual por la historia les gusta, así que igual véanla. Y la última película se llama White, que es blanco, que se trata de un grupo de K-pop, ¿no? Se trata de un grupo de K-pop que era muy chafa. Yo creo que simplemente por este lado a muchos de ustedes les va a gustar, porque trata de justo el K-pop y habla como, revela varios secretitos, ¿no? De las cosas que ocurren en el turbio mundo del K-pop y los idols y cosas así. Entonces, también se supone que obviamente hay un espíritu que está por ahí. ¡Chocarrero! 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 Que anda ahí como, pues ya saben, queriendo hacerle maldades a las idols y cosas así. Y aquí al final de cuentas sí era un espíritu, ¿no? O sea, sí es de una persona, pero sí, sí termina siendo un espíritu. Y tal vez nos guste porque sale una de las chavas que canta en Tiara, que no sé cómo se llama, pero es como la más bonita. Digamos, esta por lo menos está entretenida, ¿no? Obviamente tampoco creo que asuste tanto, pero está entretenida. Sí, de las cinco yo diría que la de White fue la mejor de las que vimos. Yo diría que fue la menos fea. Por eso, o sea, la mejor de lo peor. Sí, exacto. El punto es que sí, es muy raro. Yo creo que los coreanos hacen mucho mejor drama, y no digo drama como doramas que ustedes ven, películas dramáticas, ¿no? Como Old Boy, My Love Don't Cross That River, etcétera, ¿no? Creo que ese género se los da mucho más que el terror, porque el terror creo que en general no lo entienden. Al final, muchas veces te presentan películas de asesinos cereales o gente que está enferma mental, y pues sí, eso es horroroso, pero en otro sentido. No en el sentido... Es muy distinto, entonces, como que al coreano se le cruzan un poco los cables. Así es que, pues, vean estas películas, cuéntenos si les gustó una, si de verdad, o a lo mejor no entendimos alguna, pero véanlas, cuéntenos qué les parecen, y si ustedes saben de una película que de verdad tenga, dé mucho miedo y sea coreana, déjenla aquí en los comentarios. Ya saben que nuestras redes van a aparecer por aquí. También las dejamos en la caja de descripción. No olviden de suscribirse si todavía no lo hacen. Denle like al video y compártanlo con toda la gente que quieren asustar este Halloween o Día de Muertos. Recuerden también encender las notificaciones en la campanita para que les avise cada que publiquemos un video. Y eso es todo por nuestra parte. Nos vemos en el próximo video. Que pasen un buen Halloween, se diviertan mucho y ya. Nos vemos pronto. ¡Piao! ¡Piao!